A y B y si son así yo le pedía hallarme la matriz B. Conforme a las propiedades lo pre-multiplica por la matriz inversa. La matriz inversa, ¿vimos el método de la junta con el 1 de 5? Sí. Calculo la matriz inversa. Método de la junta. Me parece que sí, pues. Sí, sí lo veo. Bueno, yo tengo B. ¿Para qué le hago esto? Porque el ejercicio mío va a ser algo así para calcularme el determinante de B. B por la B tras puerta por la matriz inversa de A. Entonces le voy a decir que me hagan eso. Y por, le vamos a poner por 13. Profe, ya se lo... Entonces, ¿qué pasa? Yo le di una tablita a ustedes de la propiedad de los determinantes. Yo sé que el determinante de B es igual al determinante de la tras apuesta. Si yo le agarro una matriz, una matriz 2 por 2, y le calculo el determinante de esa matriz, la serie igual o lo mismo que calcular la tras apuesta de esa misma matriz. El determinante es lo mismo. Ya lo vimos. Esta es una propiedad. La otra. El determinante de la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante de la matriz. Y en el caso del determinante de 3C es igual a 3 elevado a la N por el determinante de C. Conforme a estas propiedades, hacemos esto. Yo le dije a ustedes que yo puedo agarrar la matriz B, calcular su traspuesta, y empezar a hacer todas estas multiplicaciones. De izquierda a derecha. Después tengo que... Yo le doy una matriz inversa. Entonces, o una matriz A, me tienen que calcular la inversa. Y en este caso, te doy la matriz A, para... Le vamos a dar valor. Para que se den cuenta. Yo pongo el XB. La matriz B me dio 2, 2, 1, 1, 1. Ahí está. Profe, disculpe. No estoy grabando. No sé si viene que grabar o... No. No sé qué voy a hacer con la computadora esta, que no aguanta más. Ustedes no saben la cantidad de memoria que gasto. No, no, no estoy grabando. Lo grabo, pero no lo paso. Tengo la matriz B. La transpuesta. Ah, y te doy la matriz B. De ese ejercicio A por B igual a C. Te doy C. Ponele que C sea 2, 1, 3, 2. Ahí está. Tengo la matriz C. Y la matriz A... Es que no me va a dar A por B igual a C. Entonces lo voy a borrar. Podría fijar. Ay, qué chico, Dios. Qué chico, señor. La matriz A, 1, 2, 0, 2. La matriz C, 3, 2, 2, 5. Y la matriz B era 1, 3, 1, 5 medio. El profe Medina, el profe Medina, no usa la propiedad de esta. No sé si le va a pasar este ejercicio. Ustedes van a ver que este ejercicio le va a demandar... Por ejemplo, acá tengo que calcular el B por la B transpuesta por la matriz inversa por 3 por la matriz C. Entonces yo tengo que agarrar... Al hacer esta multiplicación y encima le tengo que calcular la matriz A y tengo que calcular la inversa. Estos son 2 por 2, son fáciles. Pero si se usan 3 por 3, ya cambia el tema. Ojo, para calcular determinante tiene que ser cuadrada la matriz. Bien. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto aplicando estas propiedades? Es fácil. Acá me olvidaba una cosa también muy importante. El determinante de A por B. El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. El determinante de A por B es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B. Si yo te doy el determinante de A más B, no lo puedo separar. Acá sí. Acá no. No. No es lo mismo el determinante de A más el determinante de B. No es lo mismo. Entonces. Anoten esto. Acá fallo. Acá fallo. ¿Por qué no te puedo decir? Yo te doy determinante de A más B transpuesta. Y me lo van a separar. Bueno, lo voy a poner. Ahí está. Lo hago marcar para el parcio. Ahí está. Bueno. Había una multiplicación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Parece mentira, pero ¿cómo gasta tinta? Lo separo. Se lo estoy dando porque así. Claro, determinante de B por determinante de B transpuesta, por determinante de diálogo. Exactamente. Y el ejercicio le va a demandar media página. Entonces, vos me vas a tener que calcular B. El ejercicio va a consistir así. Vos me calcula B y después te hago una cosa así, capaz que te lo haga más chico. Entonces ponemos determinante de B. Por el determinante de la transpuesta, por el determinante de la matriz inversa, por el determinante de 3C. Ahí está. Ahora comienzo. El determinante de B es igual al determinante de la transpuesta. Son iguales. Lo dejo así. ¿Qué hago? Lo dejo así. Acá tengo el determinante de la matriz inversa. Es 1. No le voy a calcular la matriz inversa. No se la voy a calcular. Entonces voy a hacer, porque el determinante de la matriz inversa es 1 sobre el determinante de A. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Dice 3C. Puedo multiplicar la matriz por 6 y calcular su determinante. O aplicar esta formulita. 3 sería 3N. Estas son 2 por 2. Son 2 por 2. Entonces quedaría 3 al cuadrado por el determinante de C. Se va a caer todo. Bueno, ¿cuánto vale el determinante de A? Acá está. Acá está y no lo pueden ver ustedes. ¿Cuánto vale el determinante de A? Y 2 por 1, 2. 2. ¿Cuánto vale el determinante de A? 2. ¿Cuánto vale el determinante de A? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el determinante de B? No veo, profe. 5,5 más 3. 11,5. No se ve la pantalla, profe, por eso. Ahora. Ahora sí. No te vayas a equivocar. ¿Cuánto es? ¿Cómo es ahí? 1 por 5,5. Así es positivo. Así le tenés que poner menos. 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 La diagonal principal se multiplica. Menos el producto del elemento de la diagonal secundaria. O sea, ¿cuánto me quedaría? 2 por 3, 6 más 5. 11,5. ¿Me queda 11,5 sí o no? 11,5. Bueno, me quedo 11,5. Ya tenemos todo. ¿Cuánto demandamos? 2 minutos, profe. ¿Y vos por dónde vas? Y yo estoy haciendo lo inverso. ¿Más? No te hace falta. Con la propiedad no te hace falta. Bueno, el determinante de B. ¿Cuánto es? 11,5. 11,5 por 11,5. 1 sobre el determinante de A. 1 sobre 2. Por 3 al cuadrado. 9. Porque yo te puse 3C. 3C. 3, 3, 3. Y este 2. Pues en la orden de la matriz. Entonces 3 por 3, 9. Por el determinante de C. Que vale 11. Y bueno, ahí quedaría el resultado. El que lo quiere hacer, lo hace. El que no lo quiere hacer, no lo hace. No, pero me tiene que dar el resultado. Y tendríamos que haber hecho otra cosa, profe. ¿Hacemos trampa ahora? Bueno, ese sería así. Quedaría así. Pero como no tengo ganas de trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner así. Y te voy a poner el determinante de B. Por La matriz inversa. Ahí está. Entonces, El determinante de B. En vez de transfuesto, le voy a poner la matriz inversa. Entonces, acá Va a ser igual Igual a 1 sobre el determinante de B. Porque el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de la matriz. Y acá me quedaría 1 sobre el determinante de B. Entonces, Acá lo puedo simplificar. Y me va a quedar Esto. 99.5 Porque si no, Me dice, hice esta trampa. Acá le cambio el valor. En vez de poner la trampa puesta, puse Matriz inversa. Es fácil, ¿vieron? 1 3 3 3 Pasos 3 Pasos Y nosotros Yo les había mostrado Un ejercicio Eran 3 Pasos 1 2 3 Miren Acá está Se lo voy a mostrar No lo van a poder ver Pero para que ustedes vean Miren Ya lo vimos Nosotros Se lo tenía que mostrar Es el determinante de la matriz inversa de A Por A al cubo Por la transpuesta de A Por eso es lindo usar propiedades de A Así va a ser el parcial Profe, no te estoy diciendo ¿Por qué te estoy diciendo que tienen que saber Refejar matrices, tienen que saber las propiedades, tienen que saber reducir, tienen que saber calcular la matriz inversa Y tienen que saber la propiedad de los determinantes con un solo ejercicio En ese ejercicio que les di yo, tienen que saber todo eso Bueno Ahora vamos a ir a Un tema Que lo vimos con los chicos Del 1K12 Se llama Sistema de ecuaciones lineales Creo que se lo va a dar Esta semana Se lo va a dar Claudio Berazate Y el 1D5 Sistema de ecuaciones lineales S E L Ustedes habían visto Que para determinar El punto De Incorrecta El punto De intersección Entre dos Dectas Lo podemos hacer Por el método De igualación Y sustitución Por esos dos Métodos Por este y por este Lo podemos hacer Por esos dos Métodos Entonces En nuestro caso Hay la solución De distribución Al sistema de ecuación Sería determinar El punto Como El punto de intersección Entre dos Rectas R1 Y R2 Vamos a utilizar Métodos De Gauss Método de Gauss-Johlen Método de Kramen En la cual Para resolver Estos métodos Tienen que saber Reducir por fila El de Gauss-Johlen Tienen que saber Reducir por fila Lo mismo que El método De Chio Usted El cálculo Determinante Por Chio Para el 1 D5 Se lo explico Con un ejercicio El profesor Claudio Entonces Lo doy Por sabio Yo no le voy A tomar Método de Chio Pero Lo damos Por Sabio Ahora Vamos a Sistema De ecuaciones Lineales Yo te doy Ecuaciones Te puedo dar 2X Menos 5Y Más 4Z Igual a Menos 3 X Menos 2Y Más Z Igual a 5 X Menos 4Y Más 6Z Igual a 10 Esto Esto es una ecuación lineal Esto es otra ecuación lineal Y otra ecuación lineal ¿Por qué? Porque las variables Están elevadas a la primera potencia Por eso es lineal La función es lineal ¿Y cómo habíamos visto nosotros La función es lineal En el secundario? Una función lineal Es una recta Función lineal Una función cuadrática Así que el cuadrado Más Más A de la forma generalizada Era igual a X al cuadrado Más BX Más C Y en la lineal Era AX más B Pero bueno AX más B AX más B Ahí tenés Bien Entonces Ya vamos a ver Ya vamos a ver recta Vamos a ver recta Y le voy a decir Hallar el punto de intersección Porque Yo le estoy diciendo Para qué Nos va a servir esto Por ejemplo Yo te doy dos rectas Dado dos rectas R1 Y R2 Hallar una recta R3 Que pase por un punto P1 Que pase por el punto P1 Y P2 P1 Es la intersección Entre R1 y R2 Este R1 Y R2 Este va a ser Mi P1 Este es P1 Bien Y este P2 Y para qué me da P1 Y para qué me da P2 Porque la recta Va a estar definida Su dirección Con dos puntos Esa es la recta Esta va a ser mi recta R3 Por eso te doy Ese punto Dado dos puntos Me puede formar La recta R3 Bien Ahora nosotros Tendremos que Ver cómo hacemos Para calcular El punto P1 Bueno Igualación Sustitución O a través De los De los métodos Que le queremos enseñar Ahora Bueno Entonces Yo tengo Ese sistema De ecuación Este Este sistema De ecuación Lo puedo escribir De la siguiente forma A Por X Igual a B Donde A Sería la matriz De los coeficientes X La matriz De las incógnitas Y B El término Los términos Independientes B Por ejemplo La matriz De los coeficientes A Siento que no se le pone nada Yo tengo A Conforme el ejercicio Y tengo acá 2 Menos 5 4 2 Menos 5 4 Bien 1 Sigo abajo 1 1 Menos 2 1 1 Menos 2 1 1 Menos 4 Y 6 Esta sería la matriz Principal Tendría la matriz La matriz principal La matriz de los coeficientes Ahora De las incógnitas Después tengo X X La matriz de la variable Nosotros en el libro Nosotros en el libro De teórico Vamos a ver X1 X2 X3 Aquí en vez de Y Pueden poner Acá tengo X1 X2 Y X3 X4 X5 Puede ser Que tengan más columnas Y B Y B Es la matriz De los términos Independientes Así viene la mano Forma matriz Es mi forma matriz Los sistemas De ecuaciones Líneales Este es el ejercicio ¿Ven? Bueno Los sistemas De ecuaciones Líneales Se clasifican En dos grupos Sistema no homogéneo No homogéneo Homogéneo No homogéneo No homogéneo Y se expresan De esta forma Estos son los sistemas Homogéneos No homogéneos Los sistemas Homogéneos Los homogéneos Los homogéneos Es cuando Los términos Independientes Son todos ceros O sea Quedaría A Por X Igual a 0 Sería Un homogéneo Y este sería Un homogéneo Nosotros dijimos Que si teníamos De estas dos rectas La solución Sería hallar El punto de intersección Entre esas dos rectas Con respecto A los sistemas No homogéneos Lo voy a Nombrar Lo nombro Dentro de los sistemas No homogéneos Tenemos los sistemas Compatibles Determinados Solución Solución Única Única Solución Única ¿Qué significa Solución Encontre Este caso? Bueno Tengo una solución Profe Sí Hay el punto De coordenada Tiene una solución Única Única Punto Que es el punto P1 Bien Solución Única También puede ser Un sistema Indeterminado Solución Infinita Va a tener Infinitas Soluciones Es como si la recta Estuviera contenida Sobre la misma Recta de acción Tiene infinitas Soluciones Y un sistema Compatible Incompatible El sistema Incompatible Es cuando No tiene Solución Cuando no se corta Cuando son paralelas En el teórico Sale justo En el teórico 2021 Claro Usted tiene la ventaja En el teórico 2021 Los dos Profes Estamos con Claudio Yo estoy con Claudio Berazate Para el 1K2 Se lo estoy diciendo Y el 1K5 Lo tiene Claudio Berazate Que es el que hizo El libro Bueno Los sistemas Homogéneos Esto Ya lo vemos ¿Qué significa Este Este Y este Los sistemas Homogéneos Los sistemas Homogéneos Ya van a ver Que va a tener Dos tipos De soluciones Los determinados Y los indeterminados Sería Única solución E Infinita solución Ahí está Bueno Puse el signo infinito Para no Me va a ocuparme Del lugar Bueno Profe Está muy lindo Está todo ¿Cómo hacemos? Bien ¿Por qué cada vez? La próxima clase No Voy a ver Si lo pongo Más arriba Porque estoy viendo Que ustedes ven bien Entonces Voy a poner La cámara Más arriba Y lo voy a poner Extendido Al pizarro Hagamos este ejercicio A ver A ver Qué pasa Por ejemplo Yo Yo he estado Tomando ejercicio Donde te doy Un valor Acá B Yo te pongo B K KZ Y te pregunto Cuánto tiene que ser K Para que sea un sistema Compatible Determinado Indeterminado O incompatible ¿Cuánto tiene que Equivale K Acá Vamos a ver Cómo se resuelve Primero los ejercicios Bueno Yo tengo eso Bien Formo la matriz Principal La matriz De los coeficientes 2 5 4 3 1 2 1 5 1 4 6 Y 10 Dice la matriz Pero escuchenme Una cosa Ahí puse Los coeficientes De las variables 2 Menos 5 4 1 Menos 2 1 1 Menos 4 6 Y se llama Matriz principal Ya vamos a llamar M M M M A Otro lo llaman A Algunos lo llaman Matriz principal Otro lo llaman A En el libro teórico Creo que sale M Principal Si yo tengo en cuenta Esta otra columna Tengo la matriz Ampliada Y es AH La matriz Ampliada Que sería Tener en cuenta La columna H O la columna B Porque en algunos libros También van a tener A Por X Igual a H Nosotros tenemos A Por X Igual a B Represento todos los casos Bueno Listo Supongamos ahora Vamos a resolverlo ¿Qué significa resolverlo? Haga la solución ¿Y qué significará la solución? Determina los valores De X De Y Y de Z Por ejemplo La solución De las dos rectas R1 Y R2 Era en contra Del punto de intersection De esa recta Si estoy en R2 El punto de intersection Sería determinar Los valores X y Y A donde se corta ¿Cuáles son los valores X y Y? Y ponete Estas dos rectas Acá tengo Un sistema De eje coordenado Acá tengo X Y acá tengo Y Este sería Mi X1 Y este sería Mi Y1 Entonces La solución Va a ser X1 Y1 Esa es la solución Este Entonces ya tengo El valor acá X1 Y1 Esa es mi solución En este caso La solución Bueno Tengo Z Tengo que ver X y Z Estoy en R3 Entonces ¿Cómo hacemos? Primero Directo Va directo El tema Vamos a aplicar El método De Gauss-Jordan Gauss-Jordan Permite resolver Este sistema De ecuaciones A través De Reducir Las filas Entre la aplicación De operaciones Elementales De filas Empezamos A reducir Esta matriz Hasta formar La matriz Escalonada Entonces Vamos a formar Una matriz Escalonada En donde Los elementos Conductores De cada una De las filas Sean igual a 1 Eso es lo que vamos a hacer En el método De Gauss-Jordan Entonces ¿Qué hacemos? Esta es una línea En algunos Van a tener Los otros No Empiezo a reducir O sea Yo tengo No puedo Cambiar Las filas Tengo que buscar Un 1 Acá Vamos a reducir Yo les dije A ustedes Que tienen que Aprender A reducir Y de acá Hasta octubre Es todo Reducción Para eso Estamos dando Este sistema Entonces ¿Qué hago? La primera fila La multiplico Por un medio Entonces Tengo Un medio Por dos Y dos Sobre dos Me queda uno Que es lo que estoy buscando Después Acá tengo Menos cinco medios Y acá tengo Cuatro medios Que sería dos Y acá tengo Menos tres medios Por eso Yo les decía Al uno de cinco Si me ponen La columna En corrección Se van a equivocar Entonces Si ya lo estaba Diestrando No pongan Column En corrección Lo pueden Nace Pero miren Acá Esta no es La columna De corrección Y la voy a borrar Esta línea De punto Me divide La matriz Principal De la De la columna Porque es como Si hubiera un igual Acá Ya van a ver Entonces Tengo menos Tres medios Sigo Entonces Tengo uno Tengo menos dos Tengo uno Tengo cinco Tengo uno Menos cuatro Seis Y diez De que hay Entonces ¿Qué hago? Tengo que formar La escalonada Uno Lo dejo así Pero yo sé Que los que están Por debajo En este caso Tienen que ser cero Busco el cero acá Y busco el cero ahí Entonces ¿Qué voy a hacer? Tengo uno Menos cinco Medio Dos Menos tres Medio ¿Qué hago? Quiero un cero acá ¿Qué hago? Hago una operación elemental Bien ¿En dónde? En la fila dos Y Agarro la uno Y La multiplico por menos uno Entonces Al elemento Al elemento de la fila uno La multiplico por menos uno Me queda menos uno Más uno Y llega el cero ¿Acá cuánto me quedaría? Acá Acá Y acá No lo estoy Lo estamos haciendo de todo No estoy viendo resultados Ni nada Por eso necesito que vayan conmigo Oye Una clase linda Lamento el alumno de cinco Porque yo yo lo voy a dar Este tema Era muy fundamental Podemos repetir Pero no se agandrá ¿Qué hago acá? ¿Qué pongo acá? Vamos Menos uno Por cinco medios Cinco medios Menos dos Un medio El otro Acá Menos dos más uno Menos uno Y acá me quedaría Tres medios Más cinco Trece medios Espero que esté bien Bueno Como sé yo Que ustedes saben Profe ¿Va a repetir esta? No No la voy a repetir ¿Para qué quiere que la repita? Entonces puedo aplicar otra operación acá Otra más Sobre la tres Sobre esta Como esta no la toco Voy a trabajar sobre la uno ¿No es cierto? Sobre la tres Y la uno Yo ya tengo el cero en la dos Busco el cero acá Entonces agarro Estoy en la tres Agarro la uno Y lo multiplico por menos uno también Menos uno Por uno Uno Más cero Cero Menos uno Sería cinco medios Menos cuatro ¿Está bien? Entonces sería dos por cuatro Ocho ¿Cuánto me queda? Menos tres medios Menos tres medios Y el otro Menos uno Por dos Menos dos Más seis Cuatro Menos uno Por tres medios Tres medios Más diez ¿Cuánto me queda? Veintitrés medios Espero que usted viene ¿Qué más? Sí, vamos a ver Entonces Vamos a ver Ahora quiero que se fijen En una cosa Yo llegué A esta posición En dos En dos Digamos En dos operaciones En Dos operaciones En esto Hay algunos Que para llegar acá Si lo vas haciendo Paso por paso A mí no me va a cansar el vidrio Por eso hice otra operación Al mismo tiempo Lo pude hacer No tenía ningún problema Bueno, lo voy a borrar Tengo que borrar Esto Lo borro, profe Y lo borro Ahora Sigo, eh Tengo que seguir No, tengo que arreglar El tema del vidrio Entonces tengo Sigo reduciendo Tengo uno Menos cinco medios Dos Menos tres medios Este quedó así Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que ir haciendo Mi escalonadita Por ejemplo Acá tiene que ser Uno En vez de un medio Yo puedo trabajar Sobre esto Con Pero Al último Me tiene que quedar uno Entonces Puedo Ya ahora Acá Lograr el uno Es más fácil ¿Qué es lo que le quiero decir? Yo puedo buscar el cero de este Sin haber puesto el uno Acá Pero al último Tenés que poner uno Así es el método De Gauss-Doran Entonces ¿Qué hago? Estoy en la dos En la dos Estoy acá Esto lo voy a ver Voy a hacer una operación ¿Qué tengo que hacer? Lo multiplico por dos Sería A la dos La multiplico por dos Hago una operación elemental Y Que a la fila dos La voy a multiplicar por dos Entonces me queda Dos sobre dos Acá cero Dos sobre dos Uno Menos un medio No, menos dos Menos dos Y trece Y trece Menos dos Y trece Ahí vamos bien Y el otro Y el otro Lo vamos a dejar No vamos a hacer nada Porque si no No va a costar Ahí está Llegamos ahí Borro, ¿eh? Ustedes vayan copiando O hagan Captura de pantalla Listo El que tiene la computadora Llegamos ahí Bueno Tengo así Tengo así Ah Necesito un cero acá Acá necesito un cero ¿Qué hago? Este lo voy a dejar Todavía no lo voy a cambiar Este Bien Entonces cero Uno Menos dos Trece Bueno Necesito un cero Acá ¿Qué hago? Tendría que sumarle Tres medios Menos tres medios Más tres medios Entonces yo estoy En la fila tres No puedo agarrar La fila uno No se puede Porque si no Desaparece El cero Y el cero Ya lo habíamos logrado Con otras operaciones Anteriores Entonces Agarro la dos Y la voy a Multiplicar Por dos tercios Por tres medios Acuérdense Que entre el tres Y el dos Hay un signo más Que no se pone Vamos a poner la flechita Entonces fíjense Tres medios Con la dos Por cero Más cero Cero Tres medios Por uno Tres medios Más tres Más menos tres medios Cero Tres medios Por menos dos Menos tres Más cuatro Uno Tres medios Por trece Tres medios Cuánto es Tres medios Por tres Sería Tres Tres Treinta y Nueve Treinta y nueve Medio Más tres Más Veintitrés Medio ¿Está bien? Me queda ¿Cuánto me queda? Nueve Veintisiete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sesenta y dos Medio Puede ser Este es un nueve Treinta y uno Creo que queda Treinta y uno Treinta y uno Muy bien Ingeniero Listo Ya tengo la formada Acá Tengo acá Y tengo ahí Acá viene una regla Bien Esta es la principal Pero lamentablemente El método De Gauss Consiste en hacer La reducida Total O sea Por acá Tengo los ceros Acá tengo un cero Y acá no tengo un cero Tengo que buscar Si yo lo dejo así Se llama Quiero ver Gauss Acá tengo el Gauss El método de Gauss Ahí está Bueno entonces Vamos Hacemos un método de Gauss Tengo que buscar El cero acá Después tengo que buscar El cero acá Y después tengo que buscar El cero acá Bueno El cero acá Entonces ¿Cómo hacemos? Necesito un cero ahí Estoy en la uno Y agarro la dos Y la multiplico Por cinco medios Y se la sumo la uno Cero Uno Menos dos Trece Cero Cero Uno Treinta y uno Lo dejo así Porque estoy en la uno La uno Ahora lo voy a poner Entonces Uno Uno No toco nada Cinco medios Acá Por uno Cinco medios Menos cinco medios Más menos cinco medios Cero Que es lo que busque Acá tengo cinco medios Por menos dos Menos cinco Más dos Menos tres Cinco medios por trece Tres por cinco Tres por cinco Quince Treinta y uno ¿Cuáles sí? Me queda Se centynco Medio Menos tres Medios Me queda Treinta y uno 31 Ahí está Me queda 31, ¿no es cierto? Sí 62 dividido 2, 31 31, 13, 31 Bueno, ya llegamos ahí ¿Terminamos? No, porque tengo que buscar El 0 acá y el 0 ahí Como esto no me sirve más ¿Qué hago acá? Busquemos el 0 acá El 0 acá Ahí ¿Qué hacemos? Estoy en la 2 Estoy en la fila 2 Entonces agarro la fila 3 Tengo que agarrar la fila 3 No puedo agarrar la 1 Porque está este 1 Tengo que agarrar la fila 3 Y lo multiplico por 2 Claro, por 2 Claro, por 2 ¿Por qué no puedo agarrar la 1, profe? Porque si vos agarras la 1 En vez de 3 pongo el 1 acá Yo sé que acá lo tengo que multiplicar Acá tengo que buscar Porque cuando yo lo multiplique acá Y se lo sume al 0 De la 2 me va a quedar 1 O algo así O 2, lo que sea Se rompe esta condición Por eso tocamos la fila 3 Entonces yo agarro 2 Por 0, 0 Entonces pongo acá La primera no la tocamos La primera me quedó así Bien La segunda lo que vamos a agarrar La tercera era esta Vamos a ver la segunda como queda Sería 2 por 0, 0 Más 0, 0 2 por 0, 0 Más 1, 1 2 por 1, 2 Menos 2, 0 2 por 31 62 2 por 31 62 Más 13 75 Ahora tengo que buscar El 0 ¿Qué hago? Saquen fotos Saquen fotos Miren como yo hago esto acá Háganlo a ustedes No te escucho ¿Qué tenemos que sacar ahora? El menos 3 Acá necesito un 0 En vez de menos 3 A ver ¿Quién se anima? ¿Qué tengo que hacer? Estoy en la 1 Primero pongo la 1 Y tenemos que trabajar Con la 3 Porque Si trabajamos con la 2 Todo número Multiplicado por 0 Da 0 Bueno Entonces 3 Por O sea Agarramos la 1 Le sumamos la 3 Multiplicada por 3 Sí señor Es por 3 O sea Este no cambia Esta es la última Esta la del medio Y empezamos 3 Por 0, 0 Más 1, 1 3 Por 0, 0 Más 0 Más 0 3 Por 1, 3 Menos 3 0, 0 Muy bien 3 Por 31 93 93 93 Más 31 124 Y logramos Gracias a Dios Nuestra Matriz Reducida Este es el método De Gauss Este es el método de Gauss-Jordan Explico este Porque si vos sabés este Sabés el método de Gauss Que lo hemos visto En el teórico Y lo vamos a ir viendo En el teórico Pero el 1 Bueno este es el método de Gauss-Jordan Medina tiene la costumbre De no hacer 3x3 Medina te hace 4x4 5x5 Bueno ¿Qué significa esto? Mi amigo Medina Está mejor ahora Bueno Fíjense Yo tenía acá Estas eran las columnas de las x Las columnas de la y Y la columna de la z Y había un igual ahí Que eran las columnas de los b Entonces Hago lo que se llama Sistema resolvente Yo tengo acá Llegamos acá Entonces Hago Una x Más 0 y Más 0 z E igual a 124 Esto significa La primera ecuación La segunda va a ser 0 x Una y 0 z Igual Yo le dije que acá había Una y igual A 75 Y el otro va a ser 0 x Más 0 y Más z Igual a 31 O sea que Mi solución Mi solución Acá me está diciendo Que x Igual a 124 Que y X vale Igual a 0 A 124 X más 0 Más 0 Igual a 124 Está bien Y Vale 75 Y z Vale 31 ¿Qué hago? Hay otros pasos Pero veamos esto Fíjense El tema mío Siempre le digo a los chicos Pone ¿Qué quiere? Allá la solución Bueno ¿Cuáles son tus variables? X Y Y Y Z Profe Acá tengo X Y Z El ejercicio El ejercicio Me pone X Y Y Z Podría haber puesto Como yo le dije Puede ser Este es un ejemplo ¿No? X 1 X 2 X N Bien Acá no Me da X Y Z Entonces Ustedes ¿Qué van a escribir? Y vamos a escribir la solución Bueno Ponen la solución ¿Cuánto vale X? Y X vale 124 124 ¿Cuánto vale Y? 75 75 ¿Y cuánto vale Z? 31 124 75 Y 31 Es una solución única ¿Qué es? Es un sistema Compatible Determinado Tiene solución Única Ya vamos a ver Por qué Cuando no Es un sistema Compatible Indeterminado Lo único Que le queremos Ahora Con este ejercicio Decimos Sistema Sistema Determinado Solución Única Tengo una sola Solución Ahí está Si corto Ahí Profe Ese es el punto Listo Ahora Hagamos un análisis De todo Cuando yo hago La reducida Yo hice la reducida Fíjense Hago la reducida Puedo decir ¿Cuál es el rango De la matriz Reducida? El rango De la matriz Principal ¿A qué es igual? ¿Cuántas filas Se anularon? Ninguna ¿Cuántas filas No se anularon? Tres Tres Es el rango No se anularon Ninguna Cristian Ah No se anularon Tres Bien Este sería El rango De la matriz A Estoy hablando De esta matriz Esta Lo que están viendo Ahí Esa era la A ¿Se acuerdan? Bien Ah Le vamos Perdón Matriz principal Es que se me confunde Se me confunde Porque por ahí Dice El rango De A Igual a 3 Entonces Vamos a tomar Nosotros Que el rango De la matriz Principal Que es A La de los coeficientes Entonces Tengo Rango La matriz Principal Vale 3 Y el rango La matriz Ampliada O sea Teniendo en cuenta Esta matriz Conjuntamente Con la columna De los elementos Libres Es 3 También Rango Matriz Ampliada Es 3 Porque no se anula Porque no se anula No se anula Entonces ¿Cuántos son los coeficientes? ¿Cuántas variables tengo? N N es el número de variables Incógnitas X y Z ¿No? 1 2 3 3 3 3 Entonces Puedo decir Yo ahora Cuando el rango De la matriz Principal Es igual Al rango De la matriz Ampliada Es igual A N El sistema Es compatible Determinado Ustedes lo van a ver El viernes Chicos Con Claudio Lo van a ver Con Ejercic Lo van a ver así Acá lo vimos Con Ejercic ¿Ven? Los rangos Fueron Los 3 Iguales Era un sistema Compatible Determinado Y ya van a ver Que en el sistema Compatible Indeterminado Los dos rangos También van a ser Iguales Pero Voy a tener Un tema Con N No va a ser Igual En el sistema Compatible Indeterminado Igual Es fácil Bueno Ahora Fíjense Ya vimos Un sistema Compatible Determinado Un ejercicio Que sale En el libro En el libro Está este ejercicio Resuelto De esta forma No lo van a encontrar Como lo hice yo No lo van a encontrar Entonces Hagamos otro ejercicio Porque el ejercicio Que yo haga Va a ser Un sistema Ahora Fíjense También También el teorema De Frobenius Hay un teorema Chicos Que es Ruche Frobenius En la cual Me dice Que para que Un sistema De ecuaciones Lineales Tenga Tenga solución O sea Que el sistema Compatible Los dos rangos Tienen que ser Iguales Sistema Compatible Tienen Solución Si no son Iguales No tiene Solución Bien Acá vimos Que los dos rangos Eran iguales Tienen solución Ahora Fíjense Borro Mi pizarro Miren Este ejercicio Tengo 2X Menos 5Y Más 4Z Menos 3 Tengo X Menos 2Y Más Z Igual A 5 X Menos 4Y Más 5Z Igual A 10 Bueno Tengo Eso Que quiero Haber La solución O sea X Y Y Z ¿Cuánto Vale X Y Y Y Y Z Yo siempre Pongo Al lado Que es lo que Quiero Ahora Formemos Nuestra Matriz Principal 2 Menos 5 4 1 Menos 2 1 1 Menos 4 5 Y Y Le vamos A agregar La columna De los Terminos Independientes Ya Ya lo Ya llegamos Ahí ¿Qué hago? No se disculpe Es 5 La segunda fila El término independiente De la segunda fila Es 5 5 Bueno ¿Qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer Que Se van a llevar una sorpresa Voy a reducir Con una velocidad Impresionante ¿Qué voy a hacer? Ahí está ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? No llegué Por arte de magia Tuve que hacer Operaciones Elementales De fila ¿Está claro? Empecé a reducir La matriz Para llegar acá ¿Y por qué no lo hizo Profe? Porque iba a perder Tiempo Entonces yo Yo estoy copiando El resultado Ahí lo copié Por eso le dije Que se iban a llevar La gran sorpresa Bueno Ustedes en el parcial Me lo tienen Paso por paso No me vayan a poner así Listo Ahora Empecemos a analizar Mira ¿Cuánto vale el rango De la matriz Principal? Dos 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 filas No se anulan Y el rango De la matriz Ampliada Tres 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 El teorema De Ruchy Frobeno Dice que Los rangos Estos dos rangos Tienen que ser iguales Como no son iguales No es igual Al rango De la matriz Ampliada No son iguales Entonces No tiene solución ¿Por qué profe? Y lógico Mira Voy a hacer El sistema Resolven De acá Mira Acá me está diciendo Que X A X Más 0 Y Menos 3 Z Igual a 31 Ahí vamos bien Después con respecto A la otra fila 0 X Menos Y Más 2 Igual a menos 13 Vamos bien Y en el otro Me dice que Que 0 X Más 0 Y Más 0 Z Es igual a 31 ¿Qué me está diciendo El último? Que 0 es igual a 31 Entonces No va Por eso Es un sistema Incompatible Incompatible No va Es un sistema Incompatible Los dos rangos No son iguales Si vos te fijas Acá es 2 Y Teniendo en cuenta Esta columna Es 3 Ahora fíjense Ya que lo tengo Acá Supongamos que Tienen que ver Esto Y tienen que ver Este ejercicio Me quedó así Me está diciendo Que 0 es igual a 31 Eso es lo que Me está diciendo Ahora miren Este era un sistema No homogéneo Nosotros habíamos dicho Que los sistemas homogéneos Tienen un sistema Compatible Determinado Sistema Compatible Y un sistema Incompatible Tenía 3 tipos De soluciones Que se me podían presentar En los Homogéneos Esos son los homogéneos ¿Qué pasa? Y profe Los homogéneos Me está diciendo ¿Qué te estoy diciendo? Que todo esto Elementero Todos estos elementos Son 0 Escuchen una cosa Como era un sistema No homogéneo Cuando ustedes Llegaron acá El ejercicio Se acabó Ponen Que los dos rangos Los dos rangos No son iguales Le pueden hacer La resolvente Así queda más Completito Y ponen Sistema incompatible Y lo dejan ahí ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno Espero que sí No pueden seguir Resolviéndolo Entonces Como lo tengo Yo este acá Después lo vamos a hacer Pero fíjense Acá es 0 0 Y 0 Acá ya sabemos Que es 0 0 0 0 0 Y 0 Fíjense Ya habíamos dicho Que los sistemas Homogéneos Se presentan Dos casos En los homogéneos Sistema compatible Determinado Y sistema compatible Indeterminado El sistema Incompatible Sistema compatible Determinado Sistema compatible Indeterminado El sistema incompatible No se presenta acá Porque ya es 0 Ahí Sería En los compatibles No homogéneos En el ejercicio anterior Me daba que 0 Igual a 31 Pero en los homogéneos Pero en los homogéneos En los no homogéneos Y en los homogéneos Me está diciendo Que 0 Igual a 0 Por eso En los homogéneos Los sistemas incompatibles No se van a presentar Siempre van a ser compatibles ¿Entendieron? Siempre van a ser compatibles Que el rango De la matriz principal Sea igual Al rango De la matriz ampliada O Siempre van a ser Bueno Entonces ya vimos Un sistema compatible Determinado Y un sistema incompatible Para el caso De un sistema No homogéneo Ahora miren Ya vamos a buscar El ejercicio Que sale en el libro Supongamos otro Ustedes vayan copiando El ejercicio Está en el libro Pero por lo menos El enunciado Este difiere Ahora ya Estamos en otro En otro tipo de ejercicio Ahora viene la jugada Yo siempre tomo Un sistema compatible Indeterminado Porque no le voy a tomar Un determinado Porque es fácil Es fácil Lo único que tienen que saber Es reducir Y nada más Entonces Vamos a tomar Un sistema Que nos dé Incompatible Nos puede dar Como Cualquier cosa Entonces aquí ¿Por qué profe? Porque una vez Dije Le voy a tomar Un sistema compatible Indeterminado Y el ejercicio Que le puse Era un sistema Compatible Determinado Vamos a poner Este 2x Menos 7y Menos z Igual a 4 Bien Menos 4x Menos 4x Más 5y Más 5y Menos 7z Igual a Menos 2 Ya tengo X Un 7 Este es un 7 X Menos 2y Menos 2y Menos 2y Más z Igual a 1 Vamos a llegar Ahí Más 5y Gracias. Estaba viendo una cosa, pero no se lo voy a decir. El matriz principal. Bueno, llegué ahí. ¿Qué hago? Empiezo a reducir. Yaquen fotos, porque no lo voy a hacer. Es muy importante el ejercicio. Pueden practicar matriz reducida con estas otras matrices. Bueno. Dice que me da... Voy a poner resultado. Dice que da... 1, 0, menos un tercio. 0, 1, 1, menos dos tercios. Bien. Y el otro es todo cero. Llegué acá, ¿eh? Acuérdense. Acá tiene un 1. Ay, tengo que buscar ese. No, no, no. Es con respecto a los conductores. De cada fila. Acá cero, acá cero. Está bien. Y acá cero. Está bien. Entonces queda ahí. Este es cuando termine de reducir. No puedo reducir más, ¿eh? Bueno. Hago el sistema resolvente. El sistema resolvente es muy importante. Yo acá tengo x, yo tengo y, y tengo z. Bien. ¿Qué me dice el resultado? Sistema resolvente. Sistema resolvente. Resolvente. Me resuelve. Entonces. Sería. Con respecto a la primera fila. Y me está diciendo que x. Más cero y. Más tres zeta. Es igual a menos. Acá me dice. Cero x. Más y. Más zeta. Igual a. Menos dos tercios. Bueno. Y el otro está en todo cero. Me quedaron dos ecuaciones lineales. Voy a trabajar con variables principales y secundarias. Las incógnitas principales y las secundarias. Por ejemplo, en este caso. x y y son principales. Mi secundaria es zeta. O sea. Yo tengo x. Voy a despejar x. x va a ser igual a. Menos tres zeta. Más un medio. Bien. Zeta. Es una variable. Que va a estar en función de un parámetro. Y yo le voy a dar. X. Coeficiente principal. Ahora. Creo que le suma. Un. Sería un tercio en realidad. En vez de un medio. ¿Por qué lo suman? ¿De dónde? Es resta ahí. Si es menos un tercio. Un. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Es un medio. ¿No? Sí. ¿Por qué estoy con la primera? Sí. ¿Pero la primera no era un tercio? ¿Menos un tercio? ¿Perdón? Dice el término independiente De la primera incógnita No salía a decir eso No, está bien, a mí tampoco Está bien, un tercio Entonces acá era Menos mal que me dijiste Porque yo sí Con lo que estoy haciendo Entonces, ¿ahí vamos bien? Sí, creo que vamos Sí, ahí sí Con la segunda Tengo I Estas serían las principales X y Y Son las incógnitas principales La secundaria Z Y voy a tener una secundaria Ya van a ver Entonces yo tengo I Sería Menos dos tercios Bueno, ya quitamos Vamos a poner menos Z Menos dos tercios Ahí está Bien Llegamos ahí Yo después, ¿qué hago? Yo tengo Conforme el teorema De Frobenio Yo llegué ahí Ya vamos a ver una cosa Después acá Generalmente Esta es la secundaria Incógnita secundaria ¿No es cierto? Para la secundaria Le dan un valor T Es como tener I igual a X más 1 En una recta Yo quiero determinar Y Entonces le tengo que dar valor A X Entonces yo hago Z Que es I igual a T T es un parámetro Un número cualquier Puede ser Uno, dos Lo que yo quiera Generalmente El ejercicio se pide Si te da un sistema Compatible Indeterminado Calcula la solución Para dos parámetros Para T igual a 1 O para T igual a Para T sub 1 O para T sub 2 Igual a 2 Yo siempre digo A los chicos Chicos Si van a calcular T es una varia T Es esta varia En función Del parámetro Que yo Le dé Entonces le digo No me pongan Porque yo tengo Que corregir 100 Y si me gustan Me dicen Bueno Te voy a poner Que T1 Igual a 5 medios Y T2 3 medios Yo tengo que hacer Son ecuaciones Largas Que van a quedar Ya van a ver Que quedan largas Por eso siempre Combine un 0,1 Y 2 Hay algunos Que me ponen 0 y 0 No me pongan 0 y 0 Yo no sé por qué Bueno Esto después lo vemos Yo sé que hiciste Lo hago igual a T Tengo una sola Una sola Incógnita Secundaria ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sé que una sola Profe? Pueden decir Acá lo ves Ya lo estás viendo Acá ya lo estás analizando Acá Si hubiera otra Acá Voy a tener Dos parámetros Tres parámetros Cuando el rango Cuando el rango Se es igual a 2 Ahora Disculpe Disculpe La definición De principal Y de secundaria Es respecto A la matriz O sea A la Matriz O a la fila A este No A este A la fila Las principales Serían Mi X Me dice Que tomo X Y Pero por la matriz O Porque Quedo la fundamental En la matriz Porque me quedo Así Por la resolvente Ok Por la resolvente Yo lo tomo Así T X ¿Está? Yo lo tomo Así A la principal ¿Está claro? Ahí En otras cosas Lo vamos a tomar De otra forma Pero ahora Vamos a tomar Las principales X Y Serían Variables principales Algunos le ponen Variables principales O la variable Secundaria Por ejemplo La variable Secundaria Va a ser Z Y las principales Son X O dicho De otra forma Las incógnitas Que encontremos Primero Las incógnitas Que encontremos Primero En cada ecuación Van a ser Las Las principales Así le gusta Mejor Entonces Las incógnitas Las incógnitas Que encontramos Primero En cada ecuación Y va a ser X Y después Va a ser Y Bueno Estas van a ser Nuestras principales Las demás Van a ser Secundarias Y así Y así Pero después Lo vamos a ver En realidad En realidad no es lo mismo Poner acá Que acá Bueno Llegamos ahí Ahora quiero Saber cuántos Parámetros Va a tener ¿Cómo se hace? Hay una formulita Que es N-R Igual a T ¿Cuántos secundarios Tengo? Una Yo veo que una Z ¿Cuántos parámetros Voy a poder tener? Y uno En función De un parámetro T Que a ese parámetro Le puedo dar Infinito valor Cuando hagamos Otro ejercicio Se van a dar cuenta Yo tengo N ¿Cuántas incógnitas Tengo? Tengo tres Profe X Y Z Bien Que está Dado por el Número de columna Fíjense En el número De columna Uno Dos Tres ¿Cuánto vale R? El rango Y el rango Profe Vale dos El rango De la matriz Ampliada Es igual al rango De la matriz Principal Y es igual a dos También que me dice Que el rango De la matriz Ampliada Igual al rango De la matriz Principal Y es menor Y es menor Que N Si fuese igual Que N Es un sistema Compatible Determinado Pero no Acá es menor Que N N vale tres Como habíamos dicho Entonces tengo Volvamos al parámetro Yo tengo tres Menos Tres Menos El rango Que es dos Entonces me va a dar uno Un parámetro Muy pena Uno Si yo tengo otra Coluna Más Si yo tengo otra Coluna Más Supongamos Yo borro acá No quiero que se le haga No quiero Yo borro ahí Y acá tengo otra Coluna más Le agregué Uno más El mismo rango El mismo rango Es dos Menor que N Y N va a ser cuatro Profes O sea Cuántas secundarias Voy a tener Z Y Y R Por eso Cuando pasa Más de tres Se pone Uno X2 X3 Y X4 Entonces voy a tener Cuatro Menos dos Voy a tener Dos parámetros O sea Yo tengo un solo parámetro Z Igual a T Y tengo una variable Secundaria Que es Z Ya dijimos Por qué tomamos Las variables Principales La X Y la Y Ahora Bueno Y qué más Ahora Bueno Voy a borrar acá En la parte más difícil Que es la más fácil De todas Yo tengo X En función De Voy a ponerlo Voy a reemplazar Z por T Menos un tercio Voy a poner este primero Menos tres T Ahí está Tengo ahí Que es igual Z por T Menos tres Menos T Es esta Bueno Y la otra Que es Z igual a T Z es igual a T Bueno Ahora Antes de irnos Que nos vamos a las tres ¿Alguien no dijimos? ¿Alguien terminaba esto? Tres y cuarenta Era Creo Bueno Tengo Z Tengo X Tengo Y Tengo Z Mi solución En función Parámetro T Yo sé que es X Y Z Ustedes pongan X Y Z Porque tengo X Y Z Si tengo X1 X2 Y X3 Van a poner X1 X2 Y X3 ¿Para qué le sirve esto? Me ayuda a memoria Por ejemplo ¿Cuánto vale X? Y X Prof. vale Menos un tercio Menos 3T Bien Punto y coma Punto y coma ¿Cuánto vale Y? Y Y Menos 2 tercios Menos T Punto y coma ¿Y cuánto vale ZT? Bueno ¿Y la solución? Y la solución Es en función Del valor T Que yo le dé Prof. Por eso yo le digo Podemos usar Cualquier T Pero vamos a poner Un T Este Pueden elegirlo Le puedo pedir Un caso particular Eso sí Yo le puedo pedir Un caso particular Bueno Entonces Supongamos Un caso particular Para T Igual a 1 Voy a borrar acá Porque ya Esto no me sirve Ya fue pasado Bien Para T Igual a 1 Yo hago Para T Igual a 1 Capaz que le diga Si le da Compatible Y determina Si le da El sistema Si le da El sistema Entonces Para T Igual a 1 Entonces Tengo que La solución Es igual a Menos 1 tercio Menos 1 Punto y coma Menos 2 tercio Menos 1 Punto y coma Y 1 O sea que Mi solución Vale ¿Por qué Menos 1 profe? En X Si es 3 por T ¿A dónde? ¿A dónde? En X Que queda Menos 1 tercio Menos 3 por T Sería 3 Es el único que me está Parece que es el único que está hablando Está al lado de la cámara ¿Está bien ahora? Sí Ahora sí Entonces ¿Cómo te queda? Menos 10 tercio Y ahora Menos 5 tercio Sí, sí Menos 5 tercio Y ahora 1 1 Sí Entonces profe Y bueno La solución Ya la determinaste De ese sistema Para un parámetro Que te haga Que te haga Que te haga Igual a 1 ¿Y por qué Te no puede ser Igual a 0? Porque es más fácil Para ustedes Porque me va a quedar Menos 1 tercio Punto y coma Menos 2 tercios Y 0 Porque Ya va a haber Porque ya te va a quedar Algo largo Largo Y va a decir Para ti igual a 0 No Para ti igual a 0 No Porque te va a quedar a 0 Entonces A mí me gusta Que hagan las operaciones Termino ahí Aparte de pedir De solución Yo tengo esta solución X y Z Te lo voy a pedir Como una expresión Para una combinación lineal Bueno Eso Fíjense Acá tengo un término Independiente Miren lo que vamos a hacer Lo más difícil Porque lo otro Reduce Que si ustedes lo saben Después Hacemos la respuesta Le apliquen El teorema Y dan los valores De los parámetros Dejan Con las variables Principales Variables principales Tenemos la secundaria El hidrámetro Bien Este es importante X y Z Porque te cifras No equivocas Y llegamos a esta Bueno Este Es un término Que no tiene T Este también Entonces Analicemos este ¿Cuál es el que Menos un tercio? Bien El otro Punto y coma Punto y coma El otro ¿Cuál es? Menos dos tercios Bien El otro Y el otro Acá no tengo nada Cero X y Z Independiente Menos un tercio Menos dos tercios Cero Lo que no está en efecto Con el parámetro T Más Ahora se van a dar cuenta Más Bien Con respecto a lo que tiene en T Menos tres Menos tres No voy a ponerte Ahora no Menos tres En dos Menos uno Y en el otro Tengo uno Y este Profe No se lo pongo Porque saque factor como Ahora Apareció El cinco Esto lo vamos a ver Ahora Más adelante Por eso es importante Profe ¿Esto Es igual a esto? Sí ¿Por qué? Tomemos Miren Miren Yo tengo Menos un tercio Más Menos tres T Componente homólogo Sería Menos un tercio Más Menos Tres T Menos tres T Ya está Punto y coma Acá tengo Menos dos tercios Más Menos un Tres T Menos dos Tres T Más Menos V Ya está Ese es mi famoso Y Y acá tengo Cero Más una T Cero Más una T Una T Ahí está ¿Se fijan? Estos son iguales Sume las componentes Homólogos Menos un tercio T Menos dos tercios Menos una T Y cero Uno T Pero fíjense Como logré Agrupé los términos Independientes De un lado Los que no tienen T Y por el otro lado Los que tienen T En algunos van a tener Dos o tres parámetros Yo generalmente El ejercicio Lo hago con Cuatro parámetros Cuatro Para que sepan T Daría listo Este es el ejercicio Esta es la solución Y se acabó Y por hoy Es suficiente Para los unos Bueno El viernes Voy exactamente Lo mismo No sé Capaz que le agregue Algo Yo el viernes A partir Y el lunes Estoy con el Uno de tres Y después Estoy con Ustedes chicos A las quince Bueno chicos Los dejo Vayan a descansar Nos vemos Nos vemos Profe Saludos